Muy buenas, retros al mando y estamos de nuevo en un nuevo video de Super Mario Maker 2, chicos Yo hoy os traigo una sorpresita ya que no hemos podido jugar The Legend of Zelda, ¿vale? Para subirlo hoy, así que hoy os traigo un nivelazo de Legend of Zelda, chicos Pero en Mario Maker, o sea, ese es The Legend of Mario Maker, ¿vale? Dice Keep Link alive in this dungeon, ¿vale? O sea, que nos está diciendo que mantengamos a Link vivo durante esta mazmorra, chicos Vamos a ver si lo conseguimos Parece un nivelazo, la verdad Creo que va a estar chulo jugarlo, así que por eso os lo traigo Vale, chicos, pues ya estamos aquí en el nivel de The Legend of Zelda Y vamos a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hay que hacer Creo que vamos a tener que sacar una bomba, la lanzamos para allá Mientras vamos haciendo el gil aquí Y si os dais cuenta, arriba tenéis como una especie de mapita, ¿vale? Os sale como una especie de mapita y todo ahí en plan seleccionado Que esto es lo interesante dentro de KB A ver, creo que le podemos dar directamente, sí, podemos darle directamente Y nosotros pues lanzar con flechita y fuera Me hace gracia porque vemos como vamos pasando por la dungeon, entre comillas A ver si puedo sacar... No, 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 aquí no puedo sacar bomba rápido, ¿vale? Eh, iba a sacar la bomba rápido, no es broma, iba a sacarla rápido Lo que pasa es que, claro, me he dado cuenta de que yo no puedo Increíble, mágico, menos mal que nos dan otra espadita aquí Vale, atentos Ojito Ojo, no me lo puedo creer, que le hemos dado a la primera, en serio Me la han jugado muchísimo ahí, pero bueno, lo hemos conseguido Eh, podemos sacar una bomba ahí, por favor Y otra ahí Y otra bombita aquí me vendría genial, eh, a ver No me va a dejar, ¿verdad? Espérate, espérate Vale, perfecto A ver, yo creo que estos me los puedo cargar yo No puedo O sea, sé que soy totalmente un inútil A merced de esto, bají Uy, 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 uy Uy, buenísima, buenísima, chicos Volvemos aquí arriba Vale, por suerte, no estamos ahí ataditos Nos podemos pirar de esta fase Menos mal, qué suerte hemos tenido Tenemos que aguantar al link Eh, no, me he equivocado Eh, creo que lo que hay que hacer aquí Creo que lo que hay que hacer en esa fase Simplemente es agacharse Y justamente eso Uf, lo he visto crudo, eh Lo he visto crudo por un momento Llegamos a algo No, ¿verdad? Vale, vale Supongo que tendremos que entrar aquí Y darle a un switch O alguna cosa así Vale Ojo, qué buen tiro, eh Qué buen tiro el link Perfecto Y ya nos podemos pirar por aquí Ahora tendremos que salir por esta parte Y... Cómo no Tenemos un enemigo ¡Ojo! Vale, cuidado ahí ¿Puedo lanzarle bombas? Creo que sí Creo que puedo lanzarle bombas Pero bueno, no me va a servir de mucho Vamos a liderarle flechas, ¿no? Ahí, a ver El estilo antiguo y ya está Vámonos No me digas que no llega ahora la flecha ¡Ojo! Esa flechita A ver, tenemos que poder matarlo Digo yo ¡Ojo! Yo desde la distancia, hermano Yo desde la distancia ¿Para qué me voy a complicar la vida? Luchando épicamente Como si... ¡Ooooh! No va a morir, eh Creo yo que no va a morir Y no es broma, eh ¡Ojo! ¿Puedo aplastarlo con link? Me vendría bien saberlo, eh Creo que no puedo aplastarlo con link Creo que no puedo Voy a sacar aquí la espada No, no me fastidies No me fastidies Espérate Ni siquiera tengo que aplastarlo, ¿verdad? Puedo pirarme de aquí con esto y ya está Estoy haciendo el bobo Sinceramente, estoy haciendo el bobo ahora mismo Vámonos aquí arriba Y ya está, chicos Si es que en verdad No me hace falta ni una ni otra Vamos a esperar un segundito Y pillo aquí la espada Si es que Ahora que lo he pensado Si solo tengo que pasar Y ya está Y tengo esta Así que Me quedo aquí en medio Vámonos por aquí Y ya está Si es que estoy... Estaba haciendo el bobo Estaba haciendo el bobo Hay que admitirlo Cuando uno dice que está haciendo el bobo Es que está haciendo el bobo Vale, cuidado con eso No me acuerdo Cómo se ponía el escudo Así, ¿no? Vale, ok Vale, va a lanzarla de dos en dos Vamos a parar una Perfecto Eh... Y... ¿Dónde está esto, chicos? ¿Dónde está...? ¿Y esto dónde está, eh? No es broma, eh ¿Dónde está...? ¿Dónde está esto, chicos? Para irme hacia el otro lado ¿Dónde carajo está? Le hemos liado Tiene toda la pinta De que la hemos liado Y no es broma, eh Vamos a ver Si tendría que haber Una llaveita por aquí ¡Oh! Ya sé dónde está la llave La llave ya sé dónde está Y ni siquiera sé Si vamos a poder volver Que es lo peor ¿Cómo carajo volvemos ahora? No podemos volver No, no No me lo puedo querer No me lo puedo... No podemos volver Vale, ni siquiera podemos llegar Hasta ahí En ese mier... En esa mierda de salto Ni siquiera llega el link No me lo puedo querer Le hemos liado, chicos Le hemos liado, claro Yo pensando Bueno, pues paso de derrotarlo Y llegamos aquí Pero nadie me dijo lo contrario Vale, chicos He vuelto a esta fase Que era donde nos habíamos liado antes Y creo que sí que vamos a tener Que derrotar al tío Porque si no No hacemos nada, ¿vale? No hacemos nada Y le hemos liado tontamente Vamos a pasar de todos estos Y a tirarle flechazas O lo que haga falta, ¿vale? Porque la verdad Me parece horriblemente mal Eso que me acaban de hacer En serio Ya no me va a venir a atacarme este Todo el tiempo Como si lo fuera a venir Cuidado ahí Cuidado ahí ¿Le puedo dar a esto, porfa? Dejarme tranquilo ¿Puedo atacarle de alguna forma Sin que me toque me enamorar Un poquito de esto? No sé si llego a matarlo En algún momento O es cosa mía, ¿vale? Pero yo creo que sí, ¿no? Vale Perfecto Es que me ha troleado muchísimo Porque creo que este tiene la llave ¿Vale? Uf Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Que no me quiero liar Me va a liar Me va a hacer el lío él Lo estoy viendo venir Vale Ahí está Perfecto Cuidado ahí Vale Cuidado esa Lanzamos una buena flecha ahí En algún momento me lo tengo que cargar, ¿no? A base de flechazos Porque no sé ni siquiera Si me vale hacerlo así ¿Vale? Menos mal que la distancia Más o menos la tenemos calculada Para poder atacar en plan Sin recibir daño Ni leches Vale Cuidado Uf Va a estar ahí tocándome bastante la moral Como si lo pudiera venir, ¿eh? Vale Ahí me ha pillado Menos mal que Creo que no llega No, no llega Perfecto Vale, 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 vale Es que... ¡No! ¿Y esto? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que haya llegado justamente Con una de estas? Ahí, espérate A ver si llega ahora la flecha Por favor O sea, sé que la llave estaba aquí Y hemos hecho el bobo Porque hemos hecho el bobo Ya lo sabéis Así que vamos a pillarnos rápido Y entramos aquí Por favor Quiero salir de esta jungla Porque he sido troleado Estúpidamente ¿Vale? Y lo admito He sido troleado estúpidamente Y yo pensando Bueno, no va a ser fácil No va a ser difícil Va a ser un nivel de estos Más o menos genérico Vale, perfecto Bien Una vez aquí Ya no podemos volver atrás Recordadlo, chicos Que aquí ya lo hemos liado antes Espérate Que ahora encima Hay checkpoint O sea, checkpoint Y quiere decir que va a ser un megaboss final Vale, me lo imaginaba, ¿eh? No voy a engañar Me lo imaginaba Vale, me lo imaginaba Bastante No me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer O sea, se cae encima Vamos O sea, vamos a ver Voy a trolear un poquito en esto Voy a trolear un poquito Voy a pillar la espada Voy a trolear Lo digo bien claro Voy a trolear Vale, arriba ya está Vale El fuego me va a tocar un poquito la moral, ¿eh? Lo estoy viendo venir Va a saltar Ojo Ojo Madre mía Menos mal que ahí he estado rápido Porque si no me las como Creo que no llego hasta allá Vale, espérate Uf Vale, atentos Vale, es que justamente Dispara el link Hacia donde sale del choto Y encima está esto ahí Tocándome un poquito Bastante la moral Vamos a ver ¿Llegas o no llegas? Me las paran todas, ¿eh? Es que me las paran todas, hermano Vamos a ver Ojo ahí Vale, cuidado ahí Vale Eso lo va a explotar En todo, ¿eh? Uf Casi, casi, casi Me lo como ahí Cuidado esa Vamos Por favor El fuego no me deja dispararle la flecha Bien No, justamente Justamente Wow Oh No, hermano Es que si no pierdo, ¿eh? Si pierdo lo de link Le hemos liado, chicos Vale, cuidado ahí Perfecto Por favor ¿Te quieren morir ya? Y dejarme tranquilo, Bowser Vale, tranquilos Ahí Esa ha sido muy buena Por cierto, de mi parte No me fastidies, Bowser Cuidado ahí Es que no puedo, chicos No puedo No puedo No parar de tirarme el fuego Ahí justamente a una altura mala Para que no llegue Están las politas estas que caen Míralo Vale Vale, vale Esto es aguantar, ¿eh? Como un hombre ¡Ojito! ¡Uy! Casi me como eso Hay que admitirlo Casi me lo como, ¿eh? Vale, tranquilo Vamos a ver Llega, por favor Es que no llega Vale No llega, hermano No llega, no llega No llega Estoy ahí medio tenso Porque no me deja Bowser en paz Y no es broma, ¿eh? No me deja en paz del maldito Bowser Vamos a ver, Bowser Muérete, Bowser Bowser, por favor Vale Vamos No está, chicos No está esto Muy bien, ¿eh? No, hasta ahí Yo no me acerco Hasta que no se acerque Lo digo bien, claro Hasta que no se acerque Yo no me acerco Pero vamos, ni un momento Cuidado con esa Uf, no me la he comido Porque no ha querido el juego, ¿eh? Vale, vámonos Que está entre el fuego y tal No puedo Si es que no llega ninguna De las que lanzo no me llega ninguna Tiene este hombre más suerte que yo Vamos arriba Vale Tranquilidad Puff Menos mal que me apoyo un poquito En la plataforma de arriba Porque si no, no hay manera Hay que aprovechar cuando esté cerca Para reventar los flechazos Y no es broma, ¿eh? Vale Ahí bajamos No pasa nada Vamos, ven, Bowser Tengo más miedo yo que tú Lo sé, pero bueno Vámonos No me lo puedo creer Es que me vaya para ahí la pala Ahí está Cuidado con esa Vámonos Que no se muere Que no se muere el crack, ¿eh? Vámonos Ven, por favor Ven Ven, Bowser Chicos, chicos, chicos Es que estamos en el otro lado Y no es broma, ¿eh? Estamos en el otro lado Que es lo peor Si dijeras tú No, está cerca Puedes reventarlo No, no, no Bien Vale, cuidado Ahí Uf Menos mal, ¿eh? Menos mal Lo que me ha costado matar al Bowser Vámonos Vámonos, vámonos La trifuerza supongo que será eso Y dime que hemos conseguido la victoria Guau Este nivel era más largo y más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Era más largo y más complicado de lo que pensaba Mira que lo había visto por ahí Quería traerlo porque era gracioso y tal Pero, madre mía The Legend of Mario Maker Qué locura, ¿eh? He tardado cinco minutos en pasarlo Que no es broma He tenido que volver y todo Pero, jope, chavales Bueno Bueno, pues espero que por el día de hoy Os haya gustado el vídeo Quería traeros este nivel en especial Porque era The Legend of Mario Maker Y ya que no he podido subir Zelda Creo que venía muy bien Un nivel así Al estilo Zelda Así que, bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya seguiremos Pasado mañana Con la serie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y nos vemos en la próxima, cracks Chau, chau